¡Holi! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maricot y hoy día por fin les traigo un nuevo piteo. Bueno, como les he contado por Instagram el día de ayer, el día de hoy mismo en la mañana, que por cierto si no me sigues en Instagram no te enteras de las últimitas, así que aquí te dejo mi Instagram y aquí mi perfil para que me sigas y le des likes a mis fotos también. Yo por Instagram les conté algunas cositas que he ido adquiriendo por Gamarra en el día de shopping también, así que he estado acumulando varias cosas como ven aquí. Entonces yo había planeado hacer dos videos separados, como que uno desde el shopping, otro de Gamarra, pero para que ustedes lo tengan todo más rápido y lo vean todo de una vez porque yo sé que ustedes quieren ver todo ya, he decidido juntar los dos, así que no se sorprendan si este video va a estar un poquito largo, pero ustedes me han dicho que les gustan los videos largos, así que eso está genial porque creo que este va a ser uno de esos. Les quiero contar que tengo un montón de cosas de un montón de estilos, desde cosas formalistas, desde cosas más sueltitas, desde cosas muy afor y muy cool, así que ya quiero mostrarles todo todito porque ya sé que les va a gustar mucho. Y también voy a aprovechar este video para mostrarles algunos regalitos que me han llegado este último mes. Yo sé que a varios de ustedes les gusta y que no saben dónde adquirirlo, entonces yo por aquí les voy a dejar las páginas de donde pueden adquirirlo también. Antes de empezar el video les quería contar que en mi Instagram tengo un sorteo, en realidad tengo dos, pero el primer sorteo ya les conté en el anterior video y ahora les quiero contar del segundo sorteo. Aquí les voy a dejar la fotito del sorteo para que ustedes puedan ir a mi Instagram y participar, es muy muy fácil lo que tienen que hacer para poder ganar. Entonces estoy sorteando una sesión de fotos profesional, una sesión de maquillaje para ese día de tus fotos, que yo lo voy a hacer, y también una limpieza dental. Y en la fotito te explico en qué consiste la limpieza. Este sorteo lo he hecho junto a dos personas. El primero es el fotógrafo que toma casi todas, todas mis fotos. Y a ustedes les gusta mucho y siempre me preguntan que quién es, quién me toma la foto. Bueno, aquí les dejo su Instagram para que revisen los fotitos que toma, que son muy cool. Y si ustedes ganan este sorteo, él mismito les va a tomar sus fotitos también. Y también junto a Jaime, que es el odontólogo con el que me estoy atendiendo, les voy a contar algo muy rápido. Yo hace mucho tiempo que no iba al dentista y no me hacía mi revisión, y eso está muy muy mal. No hagan eso ustedes, traten de ir cada seis meses. Y ahora que ya me atendí, ya estoy advertida de todo lo que tengo que hacer, ahora me cuido mucho, voy a ir cada seis meses, porque de verdad quiero me atenderme así, y si os saco mis dientes. La verdad es un poquito lejos de donde yo vivo, pero realmente vale mucho la pena ir hasta allá, porque yo soy muy quisquillosa con esto de los dientes y me da cosita, pero él me ha tenido mucha paciencia y me ha atendido muy bien, entonces yo se lo súper, súper recomiendo. Aquí voy a dejar también su Instagram para que vayan a seguirlo. Y si están buscando dónde ir para su revisión dental, pueden ir donde Jaime y hablarle a él por el Instagram que voy a dejar aquí. Y ahora sí, vamos a empezar el haul. Bueno, entonces voy a empezar con Back to Me. Esta es una marca que acabo de conocer recién, hace poquitísimo, pero he quedado súper, súper enamorada de todas las cositas que venden ahí. Esta es la marca de Memeia Carito, y voy a dejar el Instagram de Carito y de esta marca por aquí, para que puedan ir y ver todos los modelos que tienen. Pero yo les voy a mostrar los que más me gustaron. Mientras que les cuento, yo les voy a dejar algunos clics que grabé para mis historias de Instagram por aquí, para que puedan ir viendo cómo es la tienda. La tienda queda en el sexto piso de la Galería San Pedro, es la 628, si no me equivoco. Cuando entré, lo primero que vi son varios, varios blazers que me encantaron. Habían unos larguitos, había unos cortitos, y yo me llevé uno cortito. Lo que me gustó también es que tenían de varios colores, especialmente de colores pasteles. Ustedes saben que ahora en primavera estamos full con los colores pasteles, que están full en tendencia y se ven muy, muy cool con cualquier look. Entonces les voy a mostrar el blazer que yo me llevé, que es este de aquí, que la verdad es que a mí me gustó muchísimo, 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 porque aquí es larguito, en puntita, pero a la espalda es más cortito. Yo creo que se ve muy, muy cool y me encanta el color lila. No tengo nada de color lila, no tengo ni nada de nada. Y la verdad que esto me pareció genial. Las manguitas vienen así corrugaditas. Está genial porque hay algunos blazers que son largos, entonces una se los remanca, pero en estos de aquí ya no es necesario que nos estemos remangando las mangas. Y sí les quería contar que les va a parecer muy cool, es que en los blazers tienen talla, entonces hay S, M y A. Por aquí les voy a estar mostrando cómo me queda, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, Luego también en un videíto que les dejé en mi Instagram, que también voy a dejar por aquí para que vean, he cogido a Skudlots, uno es más informal que el otro, entonces eso me gusta mucho y la verdad que he quedado enamoradísima de los dos. La tela no es tan delgadita, entonces es un poco que te agarra bien en las partecitas de aquí donde nos salen los rollitos. Y eso está genial, pero a la vez es una tela fresquita, por ejemplo, el primero que escogí es este de rayitas, que lo amé, amé, amé. ¿Y saben qué? Yo sé que a veces ustedes van a decir, pero ¿por qué te compras algo suelto si tú eres bajita? Pero chicas, cómprense y pónganse lo que les haga feliz, lo que se sienta feliz, pónganse lo que les gusta, no sea compleja y ni diga, esto no me voy a poner porque soy muy chiquita, pero soy muy alta porque soy... No. Yo siempre decía eso de las botas largas, no me gustan las botas largas, me van a hacer ver más pequeña, no me gustan, no me voy a comprar hasta que me puse una y me encantó, quedé enamorada y me puse a buscar como loca una bota para mí porque amé las botas largas, las amé con mercuripación. Entonces, ustedes, adiós, pruébense. Este de rayitas, tiene una tela muy rica, muy fresquita y no es tan delgada, así que no se te trasluce ni se te ve nada, eso está genial. Este lo escogí en talla 28, también había en talla 30, pero la 28 me fue bien, me gustó, me encantan las rayas verticales, te estilizan un poco mejor. Me gusta que también tiene bolsillos, eso está genial, yo amo los bolsillos, los amo mucho. Lo genial de esto es que esta tela no se arruga para nada, o sea, si estoy sentada, echada, si me tiro al piso, no voy a terminar con el pantalón arrugado porque normalmente con los pantalones sueltitos suele pasar eso, pero este no se arruga, no se arruga. El color de rayas está a 55 soles. Luego les voy a mostrar un culote que amé con locura y pasión. Este culote es más formalito, pero yo lo compré más que nada para usarlo para eventos, para alguna fiesta, porque yo no tengo mucha ropa normal. Yo soy muy, muy sport, me encanta ese look. Es un poquito rojito quemado, me encanta, es aquí pegadito. En este sí agarré la talla 30 porque no tiene elástico atrás, pero tiene un cierrecito, entonces el 30 me queda mejor que el 28. Y es así, es sueltito, sueltito, esa es la cintura y tiene esta corredita aquí en la cinturita que te estiliza muy lindo y también ayuda a tapar un poco los... ya saben, eso. Y este culote está 69 soles y es de verdad, to me. Luego seguimos con una marca que yo este tiempo le había echado el ojo por Instagram, pero recién, recién, hace poquito, creo que ayer prácticamente, he ido a la tienda, la he visitado y me ha encantado muchísima de sus prendas, de verdad, que les he mostrado también todo por historias. Y esta tiendita es Chao Bella, Chao Bella. Creo que es italiano, pero yo no sé hablar italiano, así que yo le digo Chao Bella. Esta marquita es creada por mi amiga Kiara, que también voy a dejar aquí su Instagram de ella y el Instagram de la marca para que vayan a revisar todas las prendas que tienen, de verdad, que son muy cool y son prendas que están en tendencia, así que les va a gustar mucho. Las dos prendas que tengo de esta tienda me vinieron en esta cajita, me parece muy práctica, demasiado práctica, porque aquí puedo guardar muchas cosas luego. Escogí dos que me gustaron muchísimo y las voy a mostrar ahorita. La primera es esta blusita Polka Dots, pero tiene unos lunares grandes y eso es lo que me encanta. A mí me encantan las prendas Polka Dots, pero las que tienen los lunares grandes, así grandotes como este. Yo soy fan, literal, soy muy muy fan, me encantan. Tiene estas manguitas rumberas, que también amo y tiene este cuellito así con doblez que a mí me encanta mucho, me encanta. Yo soy fan de estos cuellos, yo no soy de mostrar mucho el pecho, entonces estos cuellos me gustan mucho mucho. Son sueltitas y algo que no les he contado de esta tienda y es muy genial es que también tienen tallas, pero no solo tienen tallas SM y L, sino tienen desde la XS y eso está genial porque hay chicas que les gusta usar prendas apretaditas que les formen la figurita y así. Y hay chicas que les gusta usar todo holgadito, suelto y que están cómodas y frescas, como es mi caso. La blusita Polka Dots está a 59 soles. Bueno, en esta prenda sí tengo una duda dudosa porque la siento larita como un pantalón, o sea, es como un palazo según yo, pero cuando salí de la tienda vi una foto con un maniquí de la tienda donde estaba usando justo las dos prendas que yo escogí y estaba usando este pantalón y lo tenía como un culote, o sea, le quedaba altito, pero a mí no me queda altito, entonces no sé si es un culote, o sea, es un culote para las chicas altitas y es un palazo para las chicas chaparritas petite como yo. Genial, es este blanquito hermoso, hermoso, que tiene una corredita al costadito. Miren, tiene elástico aquí en la cintura y me encanta, me encantan mucho. Es un color blanquito pero cremita, perlita, es un perlita, no es un blanco blanco, es un perlita. Y le estoy bajando la luz para que puedan ver bien el tono. También me gusta la tela, la tela es gruesita, entonces al ser claro no se te va a traslucir nada porque está gruesita la tela, así que está genial, genial, genial. Esta tienda queda en la galería La 13 Avenue que está más al fondito de San Pedro, que está en el segundo piso y el pantalón está a 89 soles. Ahora les voy a mostrar dos regalitos de la marca Lady Bot que me llegaron hace poco y que de hecho hice un sorteo con las mismas cositas porque me gustaron muchísimo, muchísimo. El primero es este clutch, la verdad es que les confieso que es mi primer clutch, nunca los compro pero sinceramente son muy necesarios también para eventos más formalitos donde no se ve bien que tengas una carterota entonces eso está genial, genial. El material me encanta como ven aquí, es gruesito y también es acolchonadito, aquí adentro tiene la marca, tiene un bolsillito y se cierra con un brochecito acá. Aquí les voy a dejar el Instagram de Lady Bot para que vayan a ver todas las cositas que tienen. Tienen una foto mía también con el clutch así que le dan like a mi foto. Seguimos con una polera, ya sé que estamos ya llegando a la primavera pero esta polera me parece perfecta porque no abriga tanto, es más delgadita y es muy cómoda. Es una tela muy fresca y es stretch, es gris arriba, abajito es azul y tiene una rayita que separa los dos colores y me encantó, de verdad que yo amo, amo mucho el gris, el azul, el blanco y el rojo entonces esto tiene todo, me encantó. y ahora venimos con una de las compritas del día del shopping. Yo les conté que el mismo día del shopping no iba a poder ir a las tiendas justo ese mismo día era la fiesta de 15 años de mi hermana entonces por eso no fui mucho tiempo pero al final sí fui un ratito solo fui creo que una hora y llegué a conseguir algunas cosas pero el día que realmente compré más fue un día antes y un día después que también estaban las mismas ofertas yo no entendí pero estaban las mismas el primero es un blazer que de hecho usé en el cumpleaños de mi hermana y también les he mostrado outfits por historias con este blazer que me gusta mucho que es este blazer rosadito que me encantó la verdad para esta época de primavera está genial usar blazers con bolitos básicos adentro es larguito así tiene sus bolsillitos se dobla la manga pero si deseas se hace más frío lo sueltas el brochecito y es manga larga normal porque así normal te queda como que en el antebrazo por aquí que es de la marca Sibila lo compré en Saba Palabella y me costó 70 soles para un blazer así está muy genial estaba en oferta y también había en color negrito bueno esa era la única cosita que compré en otra tienda que no sea H&M ustedes saben que yo cuando voy a un centro comercial soy fan de ir a H&M casi todo mi closet bueno no todo la mitad de mi closet es H&M no sé qué tengo yo con esa marca simplemente siempre que voy me gustan muchas cosas entonces justo en el día de shopping lo genial de H&M es que tienen muchísimas muchísimas ofertas y ofertas muy geniales hay cosas desde 5, 10 soles 20 soles de hecho hasta ahora siguen las ofertas ellos ponen varias prendas en sale en ofertas y las dejan ahí hasta agotar stock bueno lo primero que les voy a mostrar no estaba en sale pero la verdad fue un regalo de mi hermana así que les tenía que mostrar porque me encantó lo amé lo amé lo amé cuando fuimos a la sección de hombres porque mi hermana y yo amamos ir a la sección de hombres y había otro polo de Whitney en blanco y yo quedé en love le compré la talla M de hombre y creo que me queda así como vestidito así que es parecido pero distinto primero porque es blanco segundo porque el Whitney lo tiene abajo también porque es verde bueno lo voy a mostrar para que vean es este de aquí ay lo amo les juro que yo estos polos los amo con los burritos me encantan miren tiene a Whitney por aquí Whitney Whitney tiene un micrófono de raíz de Whitney verde si te gusta este que tengo yo también lo puedes ir a buscar en la sección de mujeres y va a estar el precio de este polo es de 55 soles ahora sí les voy a mostrar las cositas en oferta primero voy a empezar con mi polito de Waldo bueno no es mi polito les voy a contar que mi hermana se compró bastante ropita porque le dieron dinero por su cumpleaños entonces se compró bastante ropa aprovechó aprovechó estas ofertas pero yo les muestro algunas cosas que ella compró porque son cosas que usamos las dos normalmente compartimos nuestra ropa compartimos casi todo entonces la mayoría de cosas que se ha comprado mi hermana pues son casi niñas también que le voy a mostrar y este polito de Waldo que lo amo es manga larguita está genial para esta ocasión que está haciendo como a veces un poco de frío pero a la vez está haciendo calor entonces es un polito de algodón con manga larga tiene elástico en los puños y costó 20 soles este es un básico de básicos luego seguimos con este polito blanco que yo lo encontré y mi hermana lo amó entonces se lo llevó pero este polito de aquí le gustó muchísimo cuando lo agarré dice Sister Society y me encanta porque tiene estas cositas que le cuelgan y también costó 20 soles en los 6 de H&M tienen muchos polos básicos muy cool como estos que les estoy mostrando y la mayoría están 20 soles luego les voy a mostrar una polerita un regalo que le hicieron a Maricielo de cumpleaños y que la pueden encontrar en H&M yo la he visto así que las voy a mostrar para que vean y es esta de aquí de tres colorcitos es en talla M y es un poco crop pero es suelita y está muy cool la verdad que a mí me encantó me encantó y yo cuando regalaron eso mis ojitos me abrieron como corazones lo amé porque sabía que yo también me iba a poner bueno esta es la última cosa que les muestro en precio regular porque lo demás si estaban súper ofertas súper ofertas así que les voy a mostrar esta casaca la verdad que les estoy mostrando más que nada porque ustedes me preguntaron mucho por esta casaca cuando se la vieron a mi hermana y es esta de aquí es como una cortaliento pero como bucito tiene tres colores y está muy genial la verdad a mí me gustó muchísimo también es como naranja blanca y este color es como azul como lavanda por adentro es así con este forrito el precio de esta casaca es de 110 soles 109.90 me parece 110 ahora sí vienen los abrigos que yo me compré que me encantan y los amé cuando los vi este blazer lo vi desde lejos y yo hace tiempo quería un blazer de rayas este de aquí que parece el de beetlejuice voy a dejar una pota de beetlejuice yo sé este es mi saquito de beetlejuice yo lo amo así yo lo llamo así también y es este es un blazer muy cool miren aquí está el precio todavía no le quito la etiqueta a pesar de que ya lo usé no le quito la etiqueta no creo miren este es su precio regular y este es el precio en oferta 70 solares luego encontré una cajada que yo había visto ya hace mucho tiempo en H&M pero me parecía demasiado cara entonces dije no no la voy a comprar aunque me guste muchísimo no la voy a comprar porque estaba carita estaba carita entonces yo normalmente no suelo gastar mucho en abrigos cosas que estén caras no suelo gastar yo lo compro en sale en oferta de hecho entonces cuando fui el día que les conté vi esta casaca en la sección de sale y fui corriendo por ella y cuando la vi estaba a menos de la mitad de lo que costaba entonces dije oh por dios este es mi momento por fin por fin es una biker celestita pero es como este piel de duraznito la amo es esta casajita con cierres plateados aún no la estreno está mi besita miren el precio porque creen que no la compré antes porque miren chicas a mi me suele pasar eso mucho de que a veces me compran algo en H&M en precio regular y luego cuando vuelvo en sale la tienen en oferta es celestita tiene sus detallitos de cierres en las mangas está genial eso me encanta y no sé yo la amo mucho y la quiero estrenar también las siguientes dos prendas yo sé que no son nada de primavera nada de hecho son prendas de invierno pero está genial si vas a viajar el primero es un abrigo que cuando lo vi también quedé enamoradísima eso no lo había visto antes lo vi recién en oferta y de hecho a mi mamá también le gustó mucho y ella se llevó una igual para ella genial eso ahora son los twins es este abrigo negro miren lo que es tiene peluchito tiene su cierrecito así o sea por dentro también tiene bastante bastante peluchito hasta las mangas todo tiene peluchito por dentro es hermoso miren cuánto estaba miren el precio regular y miren a cuánto nos salió y ahora les voy a mostrar y ahora les voy a mostrar algo que le compré a mi hermana también ese día que estábamos por ahí viendo se lo compré a mi hermana en este tiempo que quería una casaca como una parca negra y encontré una que nos encantó y estaba a un super pero usted no sabe un super ofertón ahorita no tengo la etiqueta porque ahí ya se lo puso miles de veces y ya no sé cuánto está al precio regular realmente no recuerdo solo recuerdo cuánto lo encontré en oferta encontré esta parca negra es larga miren que es larguita es larguita es larguita miren y es súper abrigadora también tiene capucha y esta parca y esta parca costó 50 soles 50 soles pueden creer eso ahora les voy a mostrar todos los últimos gorritos que mi mamá ha hecho para que ustedes puedan pedirles si es que les gustó abajito en la descripción les dejo la información de cómo pueden adquirirlo así que vayan a ver abajitos si les gustó ustedes saben que mi mami hace gorritos ve y ya voy entonces ahorita he hecho estos unos colores que son más de primavera y está genial y es este gorrito rojo que ya lo habrán visto en fotos es totalmente totalmente rojo es como el de Camila Cabello en Havana me encanta me encanta es hermoso y este rosita que está hermoso y este rosita que está bien 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 lindo y queda también con mi rojo está bien bien bonito me gusta mucho también y tiene su su pitita blanquita cremita está genial quedaría muy cool con el pantalón crema que acabo de comprar también hay un rojo con la visera negra y las pititas negras que les voy a dejar unos fotitos por aquí porque el día del closet face lo usé y a uno de ustedes me gustó muchísimo así que se lo di porque no teníamos en el primer disco que había hecho mi mamí así que ahorita ya no lo tengo pero si les gusta ese modelo también lo pueden pedir ya saben que en mi Instagram en destacados están todos los gorritos y los modelos que hay y también pueden ir a ver ahí los demás modelos de esta marca de esta marca Lola Love pedí varios lentes así que les voy a mostrar son lentes muy fuera de lo común y son un poquito más arriesgados y me gustan mucho este tipo de lentes creo que estén muy cool con varios looks voy a dejar el Instagram aquí para que puedan ir a ver todos los modelos y también tenemos un descuentito ahorita el descuento primero les voy a mostrar los modelos el primero es este de aquí que justo lo estaba usando por eso lo tengo en estuche miren es este negrito que la verdad es que me gusta mucho es como este estilo levantadito jaladito así y que ahorita está muy en tendencia y está muy cool miren miren me gusta mucho es así como jaladito es muy chévere me encanta y tiene unas lunas negras pero que reflejan todo como ven ahí mi luz se refleja este otro negrito que también me pareció muy chévere porque tiene como animal print en color marrón y está muy muy genial me gustó mucho que también es así jaladito y queda muy cool este otro que es como el de John Lennon está muy genial a mi hermana también le gusta muchísimo es chiquitito y es transparente así que bueno yo lo usaría así pero pues así es como se ve los ojos chiquitos pero a mi me gusta usarlos luego este que también es un poco fuera de lo común pero creo que les va a gustar también son así jaladitos y son de luna maría tienen varios colores son así jaladitos y se reflejan tus ojillos me encanta también está este moradito que es uno de los que me gusta más está muy muy bonito y así también es transparentito se ve tus ojos y así no sé se ve muy cool y por último están estos de aquí que son así como espejito que son así como espejito y redonditos también me gustaron muchísimo son a soles y están cool cualquier de los pacientes están 50 soles me han contado que si vienes de mi parte te dando mi nombre y le das like a su página te dan un descuento del 10% en cada uno de sus videos también me contaron que el delivery para Lima es totalmente gratis y también hacen envíos a provincia ahora les voy a mostrar algunas cositas que son pocas de maquillaje que me llegó el mes pasado que es de la marca Perú Googlecom también voy a dejar su Instagram porque ellos venden maquillaje original y me mandaron unas cositas que yo necesitaba muchísimo me llegó en esta cajita que decía hola somos lo que estabas esperando me vino con una cartita bien linda y me regalaron dos brochitas de The Real Techniques y una esponjita genial la verdad es que voy a hacerles un video de maquillaje así que no las he usado solo usé la esponjita son estas tres cositas de maquillaje porque varios de ustedes no saben dónde conseguir de repente estas brochas las pueden conseguir en esta página venden de muchos tipos de brochas por ejemplo a mí me dieron The Real Techniques Bold Metals Collection tengo la 101 que es esta 102 que es más chiquitita que es para corrector me parece y esta que es la esponjita que yo hace tipo que quería que tiene forma de diamantito está muy cool muchas gracias Perú Google Gun ya saben que en esta página pueden conseguir estas brochitas de esta esponjita y por último para ya acabar con este haul que creo que está bien bien larguito me llegó también un regalito de Godet Store Perú que también voy a dejar su Instagram por aquí para que vayan a ver ellos tienen productos de Colourpop y yo estoy enamorada de esta marca enamoradísima me dieron una de las paletas que yo siempre he querido miren me la dieron en la gajita de Colourpop está aquí me vino así forradita así como como si lo hubiera pedido de la página me llegó con la tarjetita la cajita es así es la She aquí está el nombre la paletita está hermosa tiene este purín de flores hermosísimo y por dentro es así es hermosísima bueno espero que les haya gustado muchísimo este video y si fue así no se olviden de dar like y suscribirse aquí abajito no se olviden de seguirme también en mis redes sociales tengo Instagram tengo Twitter tengo Facebook y tengo Musical.ly y nos vemos en el próximo video Bye